En el corazón de la diócesis de Río Cuarto encontramos el monasterio Virgen del Signo. Porque el puesto en la iglesia no es un banco, no es una sede, no es una mitra, no es un báculo. El puesto en la iglesia es el corazón de Jesús. Una nueva experiencia de vida religiosa en contacto con la naturaleza y el encuentro con Dios a través de su palabra. El monasterio lo puede visitar cualquier persona. Está siempre abierto en la mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Pueden visitar la capilla, pueden visitar el Vía Crucis y también las 4 hectáreas de parque que hay. Un lugar muy lindo para encontrarse con Dios por medio de la naturaleza. También predicamos retiros espirituales siempre con el método de la lección divina. Y también personas que quieran hacer la dirección espiritual o confesarse pueden acercarse a la lección divina. Una inspiración del Espíritu Santo bajo el carisma de la Virgen del Signo. Estando en el monasterio Trapense de Azul, como novicio, allí sentí la inspiración del Espíritu Santo de comenzar también algo de vida monástica en la diócesis de Río Cuarto. Surge a través de un ícono que llegó a mis manos hace varios años de Italia, de la Virgen del Signo. Todo ícono está inspirado en la palabra de Dios. Es de Isaías 7.14, donde dice el Señor les dará un signo. Una Virgen está embarazada, les nacerá un niño y les pondrá por nombre Emanuel. Como tiene que ver con todo el tema de la redención, la encarnación, eso es lo que de algún modo pretendemos también plasmar aquí. Para que el que llegue al monasterio pueda encontrarse con Jesús y se sienta redimido, salvado, buscado, encontrado por Dios. Dios puede llamar a cualquiera a ser monje, evangelizando por medio de la experiencia de la oración y el trabajo diario. Ser monje no significa que sea una vocación más grande o especial. El barrendero, el empleado municipal, el maestro, el médico, cuando hace su profesión con dedicación, con entrega y con fidelidad, es el modo para llegar a la santidad. Tratamos de vivir una vida evangélica. La vida monástica siempre se ha resumido con la vida de oración, bien temprano a la mañana y el trabajo manual. La oración, especialmente basada en la palabra de Dios, en lo que conocemos como la lectura orante o lección divina, a partir de la palabra de Dios, allí va surgiendo la oración. Y no solamente por nuestra vida, sino por el mundo entero y por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones. La tranquera está abierta. Te invitamos a conocer este sueño que va creciendo de a poco gracias a la divina providencia que actúa a través de los corazones generosos. Gracias. Gracias.